qué tal amigos cómo están espero que muy bien memo cabazos les saluda y les da la bienvenida a un nuevo vídeo más de pláticas caninas en esta ocasión la raza alaska malamot una raza que tiene bastante popularidad a través del mundo y que en muchísimos países tenemos pero de calidad y aquí en pantalla nuestro amigo hubo regalado es muy gratificante ver que tuvimos participación mexicana tanto nuestro amigo armando martínez como hubo estuvieron ahí con algunos perros si no mal recuerdo provenientes de españa cría de ellos algo así pero lo más importante es que pues hubo muy poquitos perros me parece que sólo un cole barbudo y algún short squinkle de propiedad mexicana fueron los que estuvieron compitiendo en esta mundial en ginebra 2023 y vemos un perro que nos está presentando también que podría tener un poquito más de hueso y como ya vieron ustedes juzgando el sensei el doctor josé luís pero como ven un ring más que decir chico un poquito angosto si costaba un poquito de trabajo de los perros alrededor y como la mesa estaba invadiendo por ahora sí que dentro del ring también le hacía el ring el movimiento de los perros fue un poquito más estrecho fue la queja de esta mundial muchos rines fueron muy pequeños para algunas razas ahí vamos a una vez más alrededor y si no me equivoco esta es una categoría de joven de internet o algo así como los ves como lo ven amigos pónganmelo aquí en sus comentarios muy 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 importante para las prácticas cañanas tener su opinión parece ser que el otro se ha decidido y si es nuestro amigo Hugo regalado quien gana esta categoría aquí tenemos ya la siguiente como vemos el de adelante por abajo que no es lo óptimo hay que recordar que muchos jueces nos gusta normar nuestro criterio que quiere decir mandar los perros una vez alrededor para darnos una idea que es lo que tenemos una idea general y ya después observar al perro de manera particular ahora manda a mover la segunda la segunda mitad de esta categoría que seguramente es de open o de campeones machos bastante uniformidad incluso en cuanto al color no se ve ni un perro rojo y la verdad es que muy pocos perros negros todos casi todos grises con sus diferentes matices con sus diferentes tonos en esto que se suele llamar gris lobo aquí vemos el perro que da la vuelta y le cuesta le cuesta dar la vuelta porque es muy muy cerrada la vuelta que se tiene que dar aquí vemos este un poquito más masivo perros de muchísimos países sobre todo de italia pero de los países del este eslovaquia, romania, checoslovaquia checoslovaquia, bueno no es checoslovaquia la república checa croacia todos esos países aparentemente tienen bastante desarrollo este que vemos aquí esta persona es un criador y me comentaba con quien estuve viendo el video con quien estuve viendo la raza perdón que es un creador bastante conocido en Malta yo lo vi ganar hace dos años la raza en croft y pues me llamó la atención que ya haberme lo encontrado por segundo vez, este es un perro bastante oscuro está probablemente el más negro de todo y vemos este que aparentemente el implante de la cola o la manera en la que la carga no es la óptima mas sin embargo el doctor Pairo está valorando al perro completo no está viendo nada más esa parte y aquí vemos a nuestro amigo Armando Martínez con un perro potente un perro de mucho cuerpo en su ejercicio de guía muerta muchísimos años yo me imagino que Armando ya rebasa los 35 años creando la raza y aquí vemos un papel destacado vean como corta ese perro la cola y se mueve con facilidad a pesar de ser bastante masivo al señor lo mandaron alrededor y mejor se fue al final y ahí le dijeron tienes que completar la vuelta no no te me quedes iban a ver más adelante que el pobre tenía problemas para seguir instrucciones aquí vemos este de esta muchacha que está oscuro también bonito bastante bastantes perros que valen la pena en esta raza mas sin embargo no pienso yo que la calidad haya sido super relativa como en otras en otras calles la calidad de opening la verdad no sabía ser cual escoger aquí vemos otro que decidió poner la cola en no muy buena posición pero bueno pues uno como manejador como propietario tiene que trabajar con la posición no 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 en interesante saber cuántos años tiene el doctor party pero yo me imagino que sostá yo tengo 36 años porque tengo que tener así más de 45 años vemos este pobre que ni la cola quiere levantar ese perro se ve fuera de condición no se ve que se esté moviendo con la fluidez que nos hubiera gustado y el dueño realmente como que se ve medio despistadón como que no sabe a dónde irse y bueno, ha terminado de mover esta gran categoría que seguramente es la más fuerte ahí vemos el tercero, el perro negro que también no mantiene la cola de manera óptima cuando está posado el siguiente lo hace bien tenemos el de Armando y los demás, todos haciendo su mejor esfuerzo para ganar su categoría aquí en Ginebra y los manda una vez más alrededor una mecánica muy de juez americano mover a los perros y ya cuando tienes una idea de quién lo que va a ganar les das una vuelta más para rectificar igual decidir entre el segundo y el tercero entre el tercero y el cuarto aunque recordemos que en la mundial solo se está premiendo el 1 o el 3 es este el diseño despistadón hay que recordar que es una raza creada para jalar trineos una raza que debe ser de pecho amplio es una raza cuadrada francamente cuadrada y que debe de jalar a diferencia del siberiano que está enfocado en la velocidad el malamud está genéticamente diseñado para que estire con cosas pesadas ahí vemos al doctor recorriendo una vez más la línea seguramente ya con una idea muy clara de quién va a ganar los acomodará los señalarán y ya se queda con esos y los manda a mover de dos en dos ahí está comparando el movimiento de uno con el otro dos veces alrededor los está mandando aquí vemos los segundos ahora sí que los segundos dos la muchacha se quería quedar atrás pero tienes que completen la otra parte los malamud fueron juzgados el último día el domingo y tuvieron la ventaja de que el clima estuvo más benévolo porque lo que fue miércoles y jueves sí el aire acondicionado de este lugar que se llama Palexpo fue bastante deficiente aquí vemos a los últimos dos y ya para estos autores del partido el doctor los empieza a colocar saca el de Armando el de la muchacha de negro y aquí me desespero un poco a ese señor en lugar de irse a poner atrás de la línea va y se pone adelante y la muchacha lo secunda como que dijo yo mejor me pongo adelante y el doctor le dice no ¿qué estás haciendo? y ya pone en orden los cuatro primeros dije que aquí solo se freñaban tres parece ser que estaban freñando con una disculpa y ahí lo vemos alrededor y vamos a poder ver que Armando efectivamente es el ganador de la peoría ahí lo tiene ahora ya la conclusión de los machos todos estos ya ganaron su categoría de manera previa y es por eso que vemos a los mexicanos ahí la secretaria muy diligentemente que por cierto se llamaba Rosemary y es española o francesa o es de grupo número nueve fue quien estuvo auxiliando al doctor pero tuvimos el gusto de conocerla y nos trató muy bien que venimos platicando buen rato ella vive en París sin embargo es de España y fue parte de la plantilla de secretarios voluntarios como habla francés y habla español pues seguramente fue alguien muy valioso para el desarrollo de este evento y ahí vemos Armando como convierte a su perro en campeón mundial las hembras se me hicieron un poquito más compactas en machos y algunos que estaban pasados de peso creo que me gustaron un poquito más las hembras en general aquí las vemos alrededor como lo decía ya el doctor está normando su criterio no se les olvide amigos suscribirse a mi canal y si eres amante de la raza seguramente vas a conocer a alguien que le vaya a encantar ver este video así que mándaselo mándale el link compárteselo recuerden en youtube prácticas carinas y aquí vemos este otro alrededor también bastante sólidos los temperamentos de repente si veas alguno titubear pero en el momento del examen eso la verdad es que la raza estuvo bastante bien dentro del grupo de perros primitivos casi me atrevo a decir que es la raza con temperamento más sólida es la que menos trabajo nos da a los jueces de tocar digamos que son los perros más estables la raza y ya la categoría completa ahora vamos a ver en conjunto la raza y los premia y esto que estamos viendo aquí es la conclusión de la raza aquí se tiene que sacar un mejor de raza un sexo opuesto un veterano y un joven por eso seguramente los dos perritos que se ven atrás son jovencitos y obviamente el ganador de raza será quien represente a los alasca malamud en el grupo una última y de vuelta cada uno de ellos y seguramente el doctor tendrá los tendrá perfectamente evaluados nuevamente poner mando adelante quien se está enfilando a ganar la raza la perra oscura oscura y eso seguramente va a ser el joven de la raza y los manda a mover otra vez muy después latino premia a los perros muriendo muy poco después norteamericano norteamericano quiero decir estadounidense los europeos los europeos pues hay un poquito más despertó el estilo pues bien tuve mucho gusto de que me acompañaran espero les haya gustado mi material y les recuerdo que lo mejor está por venir hasta el fin hasta el fin hasta el final